Vamos a preparar un delicioso té chai Lo que vamos a utilizar para preparar este delicioso té chai va a ser aproximadamente un litro y medio de agua también leche de soya al gusto o puede ser el tipo de leche que gustes o crema también vamos a utilizar azúcar morena o puedes también utilizar el tipo de endulzante de tu preferencia ahora lo importante, van a ser 5 bolsas de té negro o si estás utilizando de este suelto como lo estoy haciendo yo, son 2 cucharadas pero bueno, es un poco más fácil conseguir las bolsitas entonces unas 5 bolsas de esas de té negro también vamos a utilizar 10 semillas de cardamomo una raja grande de canela 2 estrellas de anís 3 clavos de olor y unas 5 o 6 pimientas gruesas también un trozo de jengibre a fresco de preferencia te recuerdo que la lista completa de ingredientes está aquí abajito en la cajita de información para comenzar a preparar este delicioso té chai vamos a empezar a preparar el té negro esto a mí me gusta hacerlo separado que es poner el té negro ya sea en suelto o en bolsas en un molde de cristal o en cualquier tipo de molde y le pongo la mitad del agua que ya tiene que estar bien caliente que esté casi hirviendo me gusta dejarlo reposar ahí por alrededor de 10 a 15 minutos pero si no quieres hacerlo así puedes hacerlo todo junto con las especias pero bueno, mientras yo aquí dejo reposando mi té voy a poner a hervir el resto del agua en una ollita pequeña y después le voy a agregar las especias y en cuanto comience a hervir el agua le voy a contar unos 5 minutos y después voy a apagar el fuego y voy a dejar todo reposando ahí también por alrededor de unos 10 a 15 minutos de preferencia también en este paso me gusta ponerle el azúcar como te dije yo estoy utilizando azúcar morena porque me gusta mucho como da ese toquecito de sabor pero tú puedes utilizar el tipo de endulzante de tu preferencia recuerda cuando dejes reposando el té bueno, también le pones su tapita para que no se vaya a evaporar el agua ya cuando tengas el té preparado y bueno, el té, digámoslo así de las especias si es que lo estás haciendo por separado como te dije también lo puedes hacer todo junto entonces ya es hora simplemente de mezclarlos a mí me gusta ponerlos en una jarra o en un molde que pueda cerrar y lo guardo en el refrigerador y ya tengo té para varios días porque este, digámoslo así, es como un concentrado recuerda, puedes utilizar más especias si te gusta que el té quede con ese sabor particular del té chai que ya sabes que es ese sabor como entre picocito pero como lleno de sabor bueno, si quieres que hacerlo un poquito más fuerte le puedes agregar más especias si no, lo puedes dejar así y como te digo, a mí me gusta dejarlo en una jarrita y guardarlo por varios días y cuando se me antoja un tecito bueno, lo puedo hacer en calientito ahora que estamos en invierno y que está haciendo bastante frío en las tardes y si es durante el verano también me gusta hacerlo en frío pero bueno, para prepararlo solamente tienes que poner el té que tiene que estar caliente en tu tacita y después le vas a agregar un poquito de leche de soya a mí me gusta la leche de soya porque me gusta como le da ese toquecito de sabor siento como que queda casi parecido al sabor del té que venden en Starbucks pero bueno, ese es muy mi gusto pero si no quieres utilizar la leche de soya puedes utilizar la crema que es para el café leche de coco, leche regular leche de arroz, de almendra la que tú gustes y bueno, si le hace falta un poquito de azúcar le ajustas ahí y si quieres le puedes poner hasta un poquito de canela espolvoreado espero que les haya gustado esta receta que es una de mis favoritas ya saben, tengo miles de favoritas pero esta en especial porque este y como saben a mí me encantan los tés y bueno, en esta temporada aún más si te gustó, dale dedito arriba comparte el video déjame aquí abajo tu comentario y también ya sabes que puedes encontrarme en el blog, en Twitter, en Facebook e Instagram